...con 10 la academia Atención a la elección de Bo Vendrá al centro Rebote al punto penal La sacaron a medias La ponían otra vez para Licha López Díaz A la derecha, linda, linda, linda Esperan los centrales, vino al centro Segundo palo, López la bajó ¡Gol! 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 ¡Lazo! ¡Rosín Insúa! Le bajó Licha, le pegó de aire Manuel Insúa